... Quizás otros 40 años de historia de este país a través de un poema y de una canción que da título a nuestro último disco que salió hace cuatro meses que se llama ¿Qué fue de los cantautores? Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa oveja negra que pasa de seguir la tradición balando a contracorriente de la isla al continente era la nueva canción Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos fascistas de pelo en pecho curas y monjas serviles grises y guardias civiles funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó brazo en alto y cara al sol leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios toreando en plaza ajena todo cambió de repente los políticos al frente de comparsa al trovador se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales y llegó la transición la democracia es la pera, cantautor a tus trincheras con corona de laurel y distintivo de honor pero no des más la lata que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó ¿qué fue de los cantautores? preguntan con aire extraño cada cuatro o cinco años despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz y así van para más de treinta con la pregunta de marras tocándome los bemoles me tomen nota señores, que no los repito más algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores managers y productores o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores otros están y no cantan otros cantan y no están los hay que se retiraron algunos que ya murieron y otros que están por nacer jóvenes que son ahora también universitarios obreros chicos de barrio que recorren la ciudad un CD debajo del brazo la guitarra en bandolera diez euros en la cartera cantando de bar en bar o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social y mujeres ni se sabe y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa que fue de los cantautores aquí me tienen señores como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío y aunque en invierno haga frío me queda la primavera un abril para la espera y un grándola en el corazón que fue de los cantautores aquí me tienen señores a un vivito y coleando y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies que fue de los cantautores de los muchos que empezamos de los pocos que quedamos de los que aún resistimos de los que no claudicamos aquí seguimos cada uno en su trinchera haciendo de la poesía nuestro pan de cada día siete vidas tiene el gato aunque no caces ratones hay cantautor para rato cantautor a tus canciones zapatero a tus zapatos nos vamos a cantar alguna canción del nuevo disco y alguna de otros no sé cuánto tiempo queréis que estemos aquí Gaviota Volar es el segundo tema de este disco lo grabó Cesárea Ébora hace dos años y medio en su último trabajo en criollo ya fui Gaviota Volar ya fui amor ya fui deseo ya fui Gaviota Volar ya fui amor ya fui deseo ya fui nube para el sol arena de tus desiertos ya fui nube para el sol ya fui nube para el sol arena de tus desiertos ya fui estrella fugaz farolito de tu puerto ya fui estrella fugaz farolito de tu puerto luna llena de tus noches pescador de caña y verso luna llena de tus noches pescador de caña y verso pum 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 es muy fácil hoyo ya que amanecí en tu dolor ya fui suspiro en tu pecho Ya amanecí en tu dolor, ya fui suspiro en tu pecho Caricia en tu corazón, destino de un mismo cielo Caricia en tu corazón, destino de un mismo cielo Ya fui sin ser nada más, roca, mirada, silencio Ya fui sin ser nada más, roca, mirada, silencio Luna llena de tus noches, pescador de caña y verso Luna llena de tus noches, pescador de caña y verso Dos sesenta son malos Ya amanecí en tu dolor, ya fui suspiro en tu pecho Ya amanecí en tu dolor, ya fui suspiro en tu pecho Caricia en tu corazón, destino de un mismo cielo Caricia en tu corazón, destino de un mismo cielo La letra La letra La letra Un cantador portugués al cual admiré y del cual aprendí O canarínio vai no cantarínio, raya, o canarínio, o cantarínio cai no canarínio, raya, o canarínio O arruído sai do alarido, o arruído sai do arruído, raya, o arruído O arruído sai do alarido, raya, o arruído sai do arruído, raya, o arruído O vagabundo vai a calamundo, raya, o arruído sai do arruído O arruído sai do alarido, raya, o arruído sai do arruído, raya, o arruído sai do arruído ¡Gracias! Historia del Fado, música popular de Portugal Fado, destino de amar, del último disco Saudades de mi país Pena del alma tan honda Se me encoge el corazón Cuando mi Fado te nombra Saudades de mi país Tristeza que se hizo canto Lamento de la alegría Corazón que ya fue llanto Fado, destino de mar Dulce, amargo que enamora Para que puedas cantar Alegre, guitarra llora Fado de todos los mares Tú seas amargo como el llanto Nos dos vivimos en ti Tú en la pena, yo en el canto Tirotón, taratón Taratú Madre Fado, que vives en mí Devuélveme la alegría Déjame vivir en ti Llena mi copa vacía No me dejes sin tu voz Que se alarga mi condena Fado que vives por mí Canta y endulza mi pena Fado destino de mar Sabia nueva que florece Amalias en Portugal Cesáreas en Cabo Verde Fado de todos los mares Fado hermano de la copla Fado samba morna Fado, fado de luces y sombras Fado de todos los mares Dulce amargo como el llanto Los dos vivimos en ti Tú en la pena Yo en el cántico Dí de dong, da-da-dong, da-da-dong Uma-de-de-yé-e-e-yé-yé-yé-yé-é-s Dí de dong, da-da-dong, da-da-dong Uma-ye-é-la-dong Gracias por ver el video